El futbolista, ego conductor de la pelota, perro gambetero y lineal, letal en tardes de corrida, zurdo, del área, uno o dos goles por batalla, el nueve en la camiseta. A veces es un robo el partido, o se tiene la cabeza en otro lado. A veces la pelota no se mete debajo de ningún palo. A veces se te sale el corazón si metes gol, y nadie te lo quita. Solo se desquita la vida con jugadores como vos, que la saben hacer chiquita. Genio, conductor del merengue del fútbol.